Hoy vamos a preparar una ensalada de cuscús fácil, rapidita y súper buena. Los ingredientes para hacer esta ensalada son aceitunas negras cortadas en trocitos, pimiento del piquillo en tiras, un tomate picadito y sin piel, un trozo de cebolla, dos latitas de atún, un vaso de cuscús y otro de agua, la misma medida de cuscús tenemos que utilizarla de agua, aceite de oliva virgen extra, sal, vinagre y después para decorar, tira de pimiento del piquillo, aceitunas negras y anchoas. Empezaremos añadiendo el agua en un cazo, le echamos un poquito de sal y esperamos que hierva. Ya está hirviendo, pues ahora apagamos el fuego, añadimos la misma medida de agua de cuscús, removemos un poco así y tapamos y dejamos reposar 5 minutos. Ya han pasado los 5 minutos, el cuscús ya ha absorbido toda el agua, ahora lo volcamos en una fuente y lo dejamos que se enfríe. Lo removemos para que se vaya soltando los granos. Y como es en ensalada, vamos a esperar que se enfríe. Ya está prácticamente frío, así que ahora le vamos añadiendo todo lo demás ingrediente. El pimiento del piquillo, el tomate, las aceitunas, el atún, la cebolla picadita, mezclamos, le añadimos aceite de oliva virgen extra, vinagre, mezclamos, probamos a ver cómo está el sal. Si lo queréis acompañar con un poco de mayonesa, también lo podéis hacer con un poco de mostaza, con salsa de soja, con lo que más os guste. Ahora le ponemos por encima una salsa y cunita, una tira de pimientos, como habéis podido comprobar, es muy fácil, rápido, y os aseguro que os va a gustar. Un saludo a todos, espero que lo hagáis, y hasta pronto. Nos vemos en la siguiente receta. un poco de aceite de oliva virgen extra por encima y una sojita de albahaca limón picaditas. Hora, un poco de corpse, y a la la derecha de la проблемización. Hora, un poco de aceite de oliva virgen extra, muy bien, la noche sonrisa, y a la noche, y a la noche,